¿Has invitado una chavala alguna que te ha hecho cilín? ¿Sí? No, 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 no has visto nada. Yo una patada de zapatos, yo una patadilla, pues la abrí, coño, y era una bola blancana. Hace casi 11 años. Los chavales, en sí, es todo. Hey, colega, chavalote, compi, ¿no?, que de buen rollo, ¿no?, chavales. Tenemos desgracia, pero somos de buen humor. Sonreímos y él sonríe, se copia. Se la toman las cosas a su manera, yo también, pero bueno, yo se lo permito, pero hay cosas que no le permito, ¿no? Que me cruce la calle de golpe. A mí me dio el coche. Yo lo aparté. Salió así, en plan, es como si te escapa tu hijo, ¿qué harías? Pues ir detrás de él, para salvarle, ¿no? Aquello que te despiertas, pues claro, al primero que ves es a él, ¿no? Hasta sueño de que muchas veces en ese día. Con el día que me lo monté. Amén. Amén. Amén.